Yo quisiera Encontraré el camino exacto donde sea Describir tu dulce aroma en primavera Y soñar que estoy esperto Confundido hasta en lo cierto ¿Y qué me esperará? Que me llena este vacío aquí en mis venas Renunciando a lo que creo a ver si llega Aunque sabes que me duele Yo te llamo y tú no vienes Hacia mí ¿Por qué me haces sufrir? Si sabes que doy todo cuando estás cerca de mí Aunque pueda reprimirme Tu recuerdo me hace libre Es así Si te amo por sobre toda la vida Todas las cosas te extraño Quisiera decir que tu ausencia se daño Por sobre todas las cosas te extraño No, 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 no